El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández A mi esposa y a mi De estar una vez más en este lugar Casa de Dios y puerta del cielo Donde el pueblo clama y es oído Donde el pueblo clama y es atendido Así de que sigamos alabando el nombre del Señor Porque solo Él es digno de que se le alabe Quiero cantar dos cantos, dos alabanzas Traíamos hace tiempo que pasamos por aquí Traíamos tres discos y Dios me concedió grabar uno más Pero ya llegamos aquí sin el disco nuevo Se nos terminó Y batallamos queriendo buscar quien nos lo reprodujera Pero no nos fue posible Así que voy a cantar unas alabanzas de los discos Que ya trajimos la vez pasada Si algunos se quedaron con ellos Pues los van a recordar Y si nadie los tiene Pues van a ser nuevos Para esta ocasión Y esta alabanza se titula Buscar a Jehová Buscar a Jehová Él te ofrece un milagro En tanto que está cercano Buscar a Jehová Él te ofrece un milagro Quiere darte a ti la paz Quiere darte a ti el perdón Cristo fue crucificado Deje limpio su camino Y el hombre infiel sus pensamientos Y acérquese a mi Señor Luego les perdonarán Si tus pecados fueran negro Todos blancos quedarán Todos los que tú tuvieres Mi Señor los borrará Cristo es el único Que perdona los pecados Deja salvación Y vida eterna Lo importante es la condición del hombre Segundo el pensamiento Venga a él Deje limpio su camino Y el hombre infiel sus pensamientos Y acérquese a mi Señor Luego les perdonará Si tus pecados fueran negro Todos blancos quedarán Todos los que tú tuvieres Mi Señor los borrará Hay que venir a Cristo Es todo lo que tiene que hacer el hombre Venir a los pies de Cristo Aleluya Aleluya Una Biblia se encuentra empolvada Nadie quiere leer su escritura Nadie quiere leer su escritura Han dejado la alianza divina Se han hundido en un mar de amargura Cada vez bajo los veo caminar Soportando la lucha y la prueba Pero no alzan sus ojos al cielo A la patria que un día nos espera Hay un alma se encuentra en peligro Porque tiene su Biblia empolvada Pero Cristo le sigue esperando Que regrese a su senda sagrada A todos me voy a dirigir No tengan su Biblia abandonada Porque Cristo no tarda en venir Y hay de ti Si la encuentra empolvada Hay que espirriñar las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas no hay la vida eterna Y ellas son la gran testimonio de mi Hijo Cristo Gloria a Dios Hay un alma se encuentra en peligro Porque tiene su Biblia empolvada Pero Cristo le sigue esperando Que regrese a su senda sagrada A todos me voy a dirigir No tengan su Biblia abandonada Porque Cristo no tarda en venir Y hay de ti Si la encuentra empolvada Bueno, pues vamos a quitarle el polo entonces Dios bendiga al pastor de esta congregación Y le agradecemos que nos reciban Y nos den este tiempo que estamos ocupando Y queremos ser bendecidos en esta noche Al igual que ustedes en este lugar Vamos a leer en el segundo libro de Reyes Capítulo 20 Segundo libro de Reyes Capítulo 20 Verso 1 Al 7 Amén Bueno Si yo no los conozco Pero si a su lado está una visita Comparta su Biblia Y si todos son bautizados Bueno, yo creo que todos deben de traer Biblia ¿Verdad? La espada del guerrero La arma del soldado En aquellos días Ezequías cayó enfermo De muerte Y vino a él el profeta Isaías Hijo de Amós Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces Él volvió su rostro a la pared Y oró a Jehová Y dijo Te ruego, oh Jehová Te ruego que hagas memoria De que he andado delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Las cosas que te agradan Y lloró Ezequías Con gran lloro Y antes que Isaías saliese Hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve Y di a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así Dice Jehová El Dios de David Tu padre Yo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Al tercer día Subirás a la casa de Jehová Y añadiré A tus días Quince años Y te libraré A ti Y a esta ciudad De mano del rey De Asiria Y ampararé Esta ciudad Por amor A mí mismo Y por amor A David mi siervo Y dijo Isaías Tomad masa De higos Y tomándola La pusieron Sobre la llaga Y sanó El hermano Carlos Te mencionaba Que Que nos Conocemos Desde hace muchos años Yo conozco A A la esposa Del hermano Carlos Desde cuando era una Desde cuando era una niña Yo tengo más de 30 años Conociendo a la hermana Esmeralda Y al hermano Carlos Lo conocimos ya un poquito después Pero Los conocí muy jóvenes Al hermano Carlos Y a otros de sus hermanos Y bueno La vida cristiana Para algo Nos aprovecha Nos beneficia Si no fuera por la vida cristiana Pues A lo mejor Ni yo supiera que ellos existen Ni ellos supieran que yo existo O a lo mejor Uno de los dos Ya no existiera ¿Verdad? Porque El hombre Cuando vive Una vida libre Una vida suelta Pues se mete En En muchos problemas En muchos detalles Y muchos la libran Y muchos No la han librado Pero gracias a Dios Que usted y yo aquí estamos Ahora Así Y vamos a entrar Cuando yo leí este pasaje Y que se trataba de exponerlo aquí Yo Me rehusé En un momento Decía Señor Pues yo no No conozco la gente Donde voy a Donde voy a parar Donde voy a presentar Yo no sé Este Alguien dirá Bueno pues este que trae Viene a desearnos muerte No 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 Yo vengo Con el deseo De que los propósitos de Dios Se sigan cumpliendo en nuestra vida Si hay algo Si hay algo De que agradecerle al Señor Vamos a agradecerle al Señor En esta noche Si hay algo Que tengamos que acomodar Para nuestro bien Tenemos que hacerlo En el nombre del Señor Esta noche Los problemas Han existido Los problemas Van a seguir existiendo Así que No es Este mensaje Ponerle fin A los problemas No Sino que el Señor Nos muestre Salidas Nos muestre Alternativas Nos muestre Formas Medios De como Nuestras cargas Sean Sean Alvianadas Así de que El rey de Asiria Había querido derrocar O había querido destruir Al pueblo de Judá Al pueblo de Israel Y Ezequiel Muy atemorizado Envió a buscar al profeta Isaías Para que le diera ánimo Para que le diera consuelo Para que le diera palabra Para que le diera una salida ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo? Comportarse Ante las amenazas De Senacarib Rey de Asiria Vamos a nombrar Asiria como El enemigo En este tiempo El cristiano El pueblo de Dios Siempre Siempre está Bajo amenaza Problemas Luchas Dificultades Deudas Enfermedades Cuantas cosas Nos agobian A los seres humanos Entonces El profeta Presenta todo a Dios Y saben que El pueblo El pueblo no peleó El Señor Envió a su ángel Sobre el campamento De Asiria Y esa noche Murieron ciento ochenta y cinco mil Hombres de guerra A la mañana siguiente Cuando se levantó el rey Todo era Todo era Mortandad Todo era Peste Todo era Muerte Y se fue Con los soldados Que le quedaban Llegando a su templo Donde él se metió A adorar a su Dios Ahí llegaron dos hijos De él Y arremetieron contra él Lo hirieron Y murió El que le deseaba La muerte El que le deseaba Acabar Destruir Israel Se fue Entonces entramos Eso dice El capítulo diecinueve Eso que le estoy diciendo Entramos al capítulo veinte Y dice En aquellos días En cuáles días Cuando Israel estaba Al parecer A la orden De batalla Cuando Israel Al parecer No tenía paz Ni tranquilidad Y que el Señor Ya se la había dado El Señor Ya le había quitado Por lo menos Un enemigo Yo no sé cuántos enemigos Tenga usted Vamos a ver los problemas Como enemigos Vamos a ponerlas A ver las pruebas Como enemigos Que tratan de detenernos Que tratan de hacernos Desmayar De hacernos dudar De hacernos titubear De hacernos detenernos Por lo menos El Señor Ya le había quitado Un enemigo Y el mensaje Para Ezequías No fue nada alentador A nosotros Nos gusta Que se nos Profeticen Otras cosas Que se nos diga Oh hermano Te va a ir bien Mira vas a traer un carro del año Vas a tener cuenta En el banco Tu esposa Tus hijos Tus parientes Mira te van a traer acá Te van a estimar Te van a querer Te van a buscar Vas a ser de bendición Vas a ser de apoyo Cuantas cosas Eso es lo que a nosotros Nos gusta Los seres humanos Pero que alguien Este enfermo Y alguien Todavía va y le diga Sabes que de esta no te levantas De esta ya no la Ya no la vas a ver Diría Ay fulana O fulana Que alientos me das Tus palabras Me hieren Tus palabras Traspasan mi corazón Tus palabras No me ayudan Eso diríamos Si es que no lo corríamos Antes verdad Sabes que no quiero irte No quiero verte No quiero saber nada de ti Por donde entraste Puedes salir Alguien diría Pero este hombre escucho Dijo Ezequías Lo que vengo a decirte No es nada alentador No te va a parecer No te va a parecer Quizá no te va a gustar Pero tengo que decírtelo El Señor dice que Ordenes tu casa Porque de cierto Morirás Y no vivirás Hasta esa fecha Ezequías Había sido un hombre prudente Había sido un hombre sabio Había sido un hombre temeroso Había sido un hombre cumplido Con la voluntad de Dios Cuando Ezequías tomó el reinado Hizo una Una renovación De De votos De pactos con el pueblo Derribó altares Y más altares Que había en los En los lugares altos Donde el pueblo de Israel Se había corrompido El pueblo de Israel Se había perdido Adorando A imágenes Adorando A dioses Falsos A dioses muertos Que no eran Jehová Que no eran el Que no eran el Dios de Israel Entonces Ezequías Voltea su rostro a la pared Y empieza a orar Señor Yo te pido misericordia Tú sabes Que yo Te he obedecido Tú sabes Que yo te he servido Tú sabes Que yo he andado Conforme A la ley Conforme a los estatutos Conforme a los decretos Conforme a los mandamientos Todo Así se les decía la ley Es lo mismo Decreto Estaban Estatutos Era la ley Estatutos Mandamientos Era la ley La palabra Era la ley Entonces Eran nada más Palabras paralelas El como Usar varias palabras Señor tú sabes Que Yo he caminado Yo he andado Yo he servido Solamente pensando en ti Obedeciéndote Sirviéndote Y lloró Ezequías Con gran lloro El Señor Quiere ver En nuestro clamor Esas lágrimas Ese gemir Que salga De adentro De lo más profundo De nuestro ser Si no le lloramos Si no nos humillamos En la presencia Dice el Señor Cuando estamos Angustiados Cuando tenemos Todo Menos lo vamos A hacer Menos lo vamos A hacer Si Y lloró Ezequías Con gran lloro Y el profeta Iba saliendo Y viene la voz De Dios Nuevamente Al profeta Le dice Isaías Regrésate Regrésate He visto He oído El clamor De mi siervo No lo estaba Desechando Aquí vamos A dejar esto Bien claro Alguien dice Se murió La hermana fulana O el hermano fulano Ay pero si tan bueno Que era Porque se le llevó Dios Como que pensamos Que los buenos No se tienen que morir Y la verdad es Que para el cristiano Para el hijo de Dios No existe la muerte No hay muerte El ser humano Tiene Un alma Inmortal La diferencia Es Que hay quienes Su alma Vivirán Una eternidad En la presencia De su criador Pero lamentablemente Y da tristeza decirlo Pero el que no se prepare El que no se consagre El que no Se rinda a Cristo Va a vivir una eternidad Pero fuera Lejos Apartado De la presencia Del Señor Y es ahí Donde no nos conviene A nosotros Nos conviene Como decía El apóstol Pablo Si vivimos Para Cristo Vivimos Y si morimos Para Cristo Morimos Así que Si es que usted vive 50 años Su vida cristiana Gloria a Dios Y si la vive 5 años Pero se va con Cristo Gloria a Dios Ese no es problema El tiempo no No es garantía Para decir que Uh Fulano duró muchos años En su vida cristiana Ese estaba bien con Dios Alguien no duró Y se fue Ese no estaba bien con Dios No No No, no, no La Biblia no No enseña así La Biblia dice Que nos preparemos Que nos consagremos Que nos apartemos del mal Que renunciemos al mal Que renunciemos al pecado Que renunciemos a los estorbos de la vida Y esto lo encontramos Podemos Encontrar un ejemplo O agarrar un ejemplo En aquella ocasión Cuando Jesús Se fue a la plaza Y encontró Un grupo de hombres Digo ¿Y ustedes? ¿Por qué no trabajan? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no fueron a trabajar? Dieron Pues nadie nos contrató Digo Yo los voy a contratar Para que vayan a mi viña Les voy a dar un denario Y a todo el que iba llegando Durante el día Le iba mandando Un denario Un denario Un denario Y ya Faltaba una hora Para salir Y llegó otro todavía Dijo Ve a mi viña ¿Por qué no trabajas? Ve Te voy a pagar un denario Y se va Y el oro de la salida Empezó a pagarles Y el que trabajó una hora Le dio el señor Un denario Contento Había trabajado una hora Y le habían pagado Lo de todo el día Y a los que habían trabajado Todo el día Dijeron Ay, ay, ay A nosotros nos va a ir bien Si el que trabajó una hora Le era un denario Pues a nosotros ¿Cuánto nos va a dar? Pero se fue Recorriendo para atrás El que trabajó dos horas Un denario Tres horas Un denario Cuatro horas Un denario Hasta el que llegó Que había trabajado Las ocho horas A lo mejor Y un denario Y a las veces Se rascó la cabeza Y se amuinó Y dijo ¡Qué injusto! Y el señor Conociendo las cosas Dijo ¿Por qué Soy injusto? ¿Cuánto te di? Pues un denario ¿Y cuánto te dije Que te iba a pagar? Pues un denario Entonces ¿Cuál es el problema? Yo te pagué Lo que te prometí Tienes celo Tienes envidia Te enojas Porque yo soy bueno Y quiero darle A los que Tú crees Que no debo darles Igual que a ti Le doy igual que a ti Yo Me ha tocado ver Y me ha tocado bautizar A personas Que las bautizamos Al anochecer Y en la madrugada Mueren O a otro día Mueren Y tengo Conocidos Que tienen más Años que yo De bautizados Y ahí están Entonces yo Ese denario De acuerdo al ejemplo De Cristo Yo lo podría ver Como la salvación La salvación Al señor Nos la Nos la Ha ofrecido Y es para el que Dura veinte años Treinta años Cuarenta años Cincuenta años Sirviéndole Como para el que llega Y se entrega al señor Y dura dos Tres temporaditas Y se lo lleva el señor Pues que bueno Que se lo lleva el señor Va para salvación Va para vida eterna Ahora Esa es una La otra es Todos Los seres humanos Nosotros Por naturaleza Así somos Nos enfermamos Quisiéramos Quisiéramos Se dice Para México Con el alma Y la vida Que Dios Nos escucharan En un momento Y nos sanaran Nos restauraran Nos levantaran En ese En ese momento Ahora La pregunta es Qué propósitos Hay en nuestra Vida Cuál es Nuestro Sentir Cuál es Nuestro Deseo Cuáles Son nuestros Anhelos Cuáles son Nuestros sueños Por la obra De Cristo Ordena tu casa Número uno La casa Puede ser esta Cómo andamos Cómo estamos Qué Qué traemos Aquí Qué traemos Acá Puede estar Lleno de Pensamientos Buenos Aquí puede estar Pasando para acá Pensamientos Positivos Pero si no Tenemos que Renunciar Tenemos que Expulsar Esos Malos Pensamientos Esos Malos Deseos Esos malos Hábitos Que puedan Estarnos Estorbando Para una Muerte Grata Delante De Dios A lo mejor De aquí un año Dos años Tres años No sé cuánto Tiempo Nos Nos dé Todavía El Señor Pero el tiempo Que el Señor Nos dé Que podamos Vivirlo De acuerdo A su voluntad Ordena tu casa Cómo está Nuestra relación De familia Cómo está El esposo Con la esposa Cómo está La esposa Con el esposo Cómo estamos Con los hijos Cómo están Los hijos Con los padres Ordena tu casa Es lo que le dicen A Ezequías Ordena tu casa Las La tecnología La tecnología Moderna La tecnología Actual Tiene Al mundo De cabeza Y entre ellos Estamos nosotros En ese peligro Se dice Que el celular Acerca A los que están Lejos Y aleja A los que están Cerca Antes No veíamos Tantas cosas Porque El mundo No estaba Tan Tan Moderno La tecnología No estaba Tan avanzada En los ranchos Había unas Televisióncitas Masinitas De blanco Y negro Era más Lo que duraba Alguien Moviendo una antena Un palo Para que se viera Y ahorita La tecnología Está tan avanzada Que Ya no hay necesidad De estar Moviéndole A la Pantalla El control Hasta con el celular Ya ni nos movemos De donde estamos Nos llevamos muy Cómodos Ahí Yo me acuerdo Cuando se mencionaban Las guerras Del Golfo Persico En el 90 Mucha gente Nada más Oye decir Ahorita ya No ve el mundo El que no quiere verlo Pero los medios De comunicación Están a la orden Del día Y la palabra Televisión ¿Saben qué significa? Tele Ver Sion Lejos La televisión Es Significa Ver Lejos Ustedes aquí Ven lo que está pasando En Michoacán Lo que está pasando En el Estado de México Los temblores Puerto Rico No se diga El huracán Y otros ven Lo que está pasando acá Y así está el mundo Así Entonces El celular Así Así pasa El que tiene Sus familias En otro país En otro estado Se comunica con ellos Pero los que estamos En casa Uno en un sillón El otro en el comedor El otro en el comedor Todos ocupados Cada quien en su mundo No hay comunicación Ordena Ordena tu casa Es la misión O es el mandato Es el consejo Para Ezequías Ordena tu casa Da tus últimos deseos ¿Quién quieres Que haga esto? ¿Quién quieres Que haga otro? Delega Ordena Yo me acuerdo Cuando mi mamá salía Yo soy de un rancho Había Cuchis Puercos Había Gallinas Había Chivos Había Un burro amarrado Y había Bueno De todo Los papás En ese tiempo Se regresaban En casa Ya de ir afuera Del patio Mira hijo A tales horas Le das agua Al burro A tales horas Le das de comer A la Puerga Que está ahí Luego le das A las gallinas Luego le das aquí Le hacían De encargos A uno Y como dice El dicho Lo más encargado Lo hemos olvidado Si No te preocupes Vamos a dejar Aquí a la gallina Vamos a dejar El cucho Vamos a dejar Todo Y nomás Se esconden Los papás Tremendo Puro Brincar Puro Correr Puro Jugar Que cuchis Que chivos Que gallinas Entonces Esa era La tecnología De aquel tiempo Las carreras Los brincos Los juegos Ahorita La tecnología Nos Nos tiene Del ala Nos tiene Del ala Ordena A tu casa Pero cuando Ezequías Se humilla Ezequías Gime Ezequías Llora Ezequías Clama Ezequías Hace lo que Tenía que hacer Mueve La misericordia De Dios Queremos 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 Seguir Moviendo La misericordia De Dios No dejemos De adorarle No dejemos De glorificarle No dejemos De reconocerle No dejemos De poner Su nombre En alto Como Dijo Josué Cuando el Pueblo Estaba Cada quien Por su camino Cada quien Por su lado Josué Sentía Que Su liderazgo Estaba Siendo Rebasado Por la Desobediencia Del pueblo Y Josué Se presenta Ante el pueblo Y dijo Saben que Escojan Ustedes A quien Van a Servir Escojan A quien Sirváis Que mi Casa Y yo Vamos A seguir Lo dicho Serviremos A Jehová Si Así Debemos Decir Nosotros También Si Todos Nosotros Decimos Lo mismo Todos Nosotros Seguiremos Viendo La gloria De nuestro Dios Para Nuestras Vidas Ezequías Estaba Herido La Biblia No nos Refleja A Somos Si fue Herido De Lanza Menos Por Lanza Si fue Herido Por Una Ataque De Del Pueblo Enemigo No Dice Eso Nada Más Dice Que cayó Enfermo De Muerte Isaías Declara Que era Una Herida Era Una Llaga Fíjense Como Dios Da Aún La Solución Le Le Dice Dice Isaías Dales El Remedio Diles Que le Pongan Masa De Higo En La Herida Y Y Pusieron La Masa De Higo Y Sanó Sanó Cuantos Quieren Esa Masa De Higo Esta Noche La Necesitamos Si Pero Que no Nos Pase Como El Que va A pedir Consejo El Que va A pedir Consejo Va Con El Pastor O Con El Líder Y Sabe Hermano Tengo Este Problema Así Así Mira Estas Propuestas Alternativas Así Así No Es Que yo Quiero Esto Y Va Y Se Montan Su Macho Y Toma Su decisión Y Le Para Que va A pedir Consejo Si Última Hora Va Hacer Lo Que Él Quiere Lo Que le Nace Pues Que Que lo Haga Si Si Usted Busca Consejo Si Usted Busca Ayuda De Oído A Esa Ayuda De Oído A Ese Consejo A veces La Gente Nos Busca Nada Más Para Cuestionarnos Para Ver Qué Vamos A Decir Para Ver Qué Pensamos No Usted No Se Precupe Por Eso Que Yo Diga Lo Que Yo Diga Que Yo Piense Lo Yo piense No 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 Eso No Es No Es 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 Busquemos Estar En Comunión Con Nuestro Padre Celestial Busquemos Estar En Paz Con Nuestro Padre Celestial Ordena Tu Casa Si El Señor Te Nos Deja Vivir Veinte Años Más Que Nuestra Casa La Haya Ordenada Los Los Hijo Firmes Sirviéndole Al Señor Porque Tuvo Un Padre Que Fue Ejemplo Porque Fue Un Padre Que Le Instruyó Fue Un Padre Que Le Corrigió Fue Fue Una Madre Que Apoyó Fue Un Matrimonio Que Estuvo De Acuerdo Que Se Apoyaron El Uno Al Otro Para Buscar La Formación La Educación Y La Dirección De Sus Hijos De Esta Manera Es Como Vamos A Tener Hijos Victoriosos En Iglesia Con Matrimonios Felices Matrimonios En Comunión Matrimonios De Acuerdo Matrimonios Caminando Juntos De Esa Manera La Iglesia Siempre Será Exitosa Por La Gloria De Jesucristo Puestos De Pie Hermanos Dios Les Bendiga Dios Les Guarda De Mi Parte Vamos A Dejar Este Lugar A Nuestro Hermano Florentino Que Mis Mis Ojos No Te Pueden Ver Te Puedo Sentir Sé Que Estás Aquí Aunque Mis Manos No Pueden Tocar Tu Rostro Señor Se Que Estás Aquí Ami Ami